Andele compadre, desde Ríos de Zacatecas para todo el mundo Comando norteño con mucho ritmo y lealtad, oiga Vamos a bailar Y llegue el busín Vamos a bailar, algo que está perrón Toda la gente rica de moción, se mueve muy rico con esta canción Jugamos el ritmo desde el corazón, excepto de norte y de la comarca También de sur, usted es gente invitada, el baño se mueve con mucha emoción Bailando este paso, pasito perrón Vamos a bailar, algo que está perrón Toda la gente rica de moción, se mueve muy rico con esta canción Jugamos el ritmo desde el corazón, excepto de norte y de la comarca También de sur, usted es gente invitada, el F se mueve con mucha emoción Bailando este paso, pasito perrón Pasito perrón Y sigue, sigue bailando toda mi raza compadre Tocándote Solo lo más nuevo de la música de Swax DJ Jartoncín, aunque usted no lo crea A mi chata le gusta bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre, sangoloteadito Por eso siempre trae mojado y sudado Su vestidito compadre, su vestidito Me gusta bailar pegado, al ritmo de la tambor Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado, al ritmo de la tambor Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Cada vez que la llevo a bailar Me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre Mis botines nuevos Cuando compadre no bailas con ella compadre No a mi torrelemos compadre No a mi torrelemos Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambor Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambor Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y esta va para todas las hermosas mujeres ¡Tan bonitas! Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve, que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve, que no suspira Yo se los apuesto Cada que la veo pasar por la esquina de mi casa No me puedo controlar, yo no se lo que me pasa Tiene que ser para mi Se lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo Si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve, que no suspira Yo se los apuesto Yo se los apuesto Ya de tanto caminar La veré en este camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo platiqué Con ella al salir de misa Su celoso alto miré Como lo mecía la vista Con el viento me enojé Y ella se moría de risa Yo tengo una burra que murió de gola Y tiene la rima y no es muy agachona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y cuando se agachosa con la pistola Si no camino le cruza la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces se queja igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces se queja igualito que tú Y así lo bailan las mujeres Yo también la pico Desde cuándo que no Desde cuándo que sí O sí O no O no O sí Desde cuándo que no Desde cuándo que sí O sí O no O no O sí La picaré No la picaré No la picaré No la picaré No voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo Se te nota lenguas Que ahora no es picando conmigo Si que yo te importe mi vida Pero pa' tu colo chiquita Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que sí O sí o no O no O sí Desde cuando que no Desde cuando que sí O sí o no O no O sí La picaré No la picaré 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 Ándale Diego Váyale Váyale Así lo mueven En Cuauhtémoc Chihuahua Ándale cargas Vámonos Para Comarca Lagunera Y los pilas No te vas a espachar Oye ¿Cómo sacan por el baile El mezquín Y mi primo Yes Hasta Coahuila El chablote Déjalo Déjalo que zapatee Antes de comparte Ándale compadre alto Avientale cachetadas A las congas Miren Allá como en Aguascalientes Mi señoras aires M соврем appetito Tienen Che carmen Si A la raza En Pastel Así le bailan Con la senda Nunca se callaron pa' todos Como la endureza